Qué bonito que el sentimiento de la buena amistad impulse a instituciones a decirnos rifen un pastel cortesía de nosotros. Es el caso de Hábitat para la Humanidad. Gracias a Hábitat para la Humanidad, este día vamos a hacer la rifa en horas ya de la noche entre todos los que estén mandando su whatsappazo al 74009616 o sigan pendientes de las multiplataformas RadioVariedades.online a través de Circuito Variedades, en donde les estamos contando todo lo que hace Hábitat. Hábitat construye viviendas. Así es, si tú no tienes casa, acércate o llama al 26620425 y pide información de cómo Hábitat te puede solucionar el tema de tu vivienda. Si ya tienes una vivienda, pero la familia ha crecido y necesitas otro cuarto, necesitas ampliar tu vivienda, por supuesto ya tienes ahí un lote amplio y puedes ampliar a pide información al 26620425, te van a ampliar tu vivienda. Si es el caso que definitivamente no tienes ni un lote y estás con el deseo de casa propia porque estás alquilando, pero ya tienes un trabajo que te respalda para pagar una cuota, porque ojo también, lo que hace Hábitat es facilitarte un crédito y tú tienes que cuidar ese crédito pagando tu cuota al día, a tiempo. O sea, las cosas como son, tampoco no es un regalo, sino que es una facilidad que te da Hábitat para que tú puedas invertir en lugar de estar pagando el alquiler por una casa que nunca va a ser tuya. Pues qué te parece si haces el intento de recibir el beneficio directamente de Hábitat y vas a estar pagando, pero ya es propio tuyo y de los tuyos. O sea, ya es patrimonio propio, el esfuerzo es maravilloso. Todo esto me lo pueden decir a través del 74009616, pues manden ahí quiero ganarme el pastel cortesía de Hábitat y Hábitat construye viviendas. Quiero ganarme el pastel y Hábitat presta dinero para comprar un lote, etc. Así que más detalles sigan aquí pendientes de la radio hoy 14 de febrero. Saludos, gracias a todos los que nos están escuchando a través de Radio Variedades.online a quienes estoy viendo desde acá, en la 12, ah, por la calle de los Eloteros, a través de Circuito Variedades, estamos. Gracias por estar con nosotros. Saludos, gracias a Hábitat para la Humanidad. Estamos desde acá, desde La Soñada. Saludos.